¡Gracias! ¡Vale ahora! 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 ¡Vale! ¡Vale ahora! ¡Vale ahora! ¡Vale ahora! ¡Vale! ¡Vale ahora! ¡Vale ahora! ¡Vale! 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 ¡Vale ahora! 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 Gracias, Alejandro. Enseguida te incorporas a este set de invitados, donde presentamos ya a nuestros dos invitados de esta jornada del 12 de octubre. Yolanda Ferrer, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Después del área nacional en los servicios informativos de televisión española, tú has cubrido mucha información relacionada con defensa, con las misiones en el exterior, se cumplen 30 años y es el lema de hoy, comprometidos con la paz. Sí, así es. 177.000 militares, lo ha dicho la ministra en la entrevista, han participado desde que se iniciaron aquellas misiones, hace 30 años, en operaciones de distinto índole fuera de nuestras fronteras. En estos momentos hay 2.500 militares fuera de España cumpliendo distintas misiones. Podría decirse que están repartidos por todos los continentes y, por cierto, que aprovechamos para mandarles un saludo porque nos consta que nos siguen por el canal internacional y por el canal 24 horas. También, como decimos, ese va a ser un hilo conductor de este desfile, ese 30 aniversario de aquella primera misión internacional de las Fuerzas Armadas de la Democracia, que fue una misión internacional muy reducida. Apenas cuatro o cinco observadores de Naciones Unidas en Angola, pero que abrió el camino para, como digo, esas 30 misiones que se han repetido y que se mantienen algunas de ellas a lo largo de estos 30 años. Misiones de paz, de seguridad, de formación de tropas de cada uno de los países científicas como la Antártida. Y quizá la primera en la historia de la humanidad con la que se cumplen hoy 500 años fue esa de Juan Sebastián Alcano, de Magallanes, José Luis Gutiérrez, Ministerio de Defensa. Digamos, 500 años son muchos para celebrar una gesta histórica que hoy nos ponemos en ese lugar y parece increíble. Hace dos años la de gente y marinería que quedan en el camino, entre ellos el propio Magallanes, en muchas Filipinas, y lo que hay que recordar y glorificar a esa gente. Efectivamente, fue una gesta realmente histórica que, desde luego, merece la pena, lógicamente, conmemorar, pero también, como ha mencionado la ministra anteriormente, con la solemnidad y, por supuesto, yo creo que debe tenerse en cuenta la importancia que tiene esta primera gesta, porque es un hito histórico. Pero también creo que deberíamos mencionar algunos de los aniversarios que también vamos a tener en el día de hoy, que vamos a conmemorar, que vamos a ver con ciertos detalles a lo largo de la transmisión, como, por supuesto, el 175 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, también tenemos el 175 aniversario de la creación del Regimiento de Especialidades de Ingenieros, también tenemos el 300 aniversario del Regimiento Viejo Tercio de Sicilia, que lleva 300 años en la ciudad de San Sebastián. Por ejemplo, son algunos que, a lo largo de la transmisión, iremos mencionando y que tendrán la posibilidad de ver ustedes en pantalla. También, lógicamente, podemos mencionar y veremos el contingente de cuatro países con los que España mantiene relaciones y con los que mantiene diversas operaciones de apoyo, de adiestramiento, como son Líbano, Mali, Senegal y Mauritania. Es decir, tenemos una serie de celebraciones que, a lo largo de las transmisiones, iremos detallando. Estamos también viendo una ventanita de esa imagen que le ofrecemos las autoridades, el presidente del Gobierno, cumplimentado por la ministra de Defensa, el alcalde de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que están esperando la llegada del Rey, con lo que empezará, digamos, el acto protocolario, José Luis, del desfile, los actos previos a la parada británica. Efectivamente, tendremos, lógicamente, la llegada de sus majestades los reyes, que serán saludados por las autoridades que estamos viendo en pantalla, que están esperando para, lógicamente, saludarles. Veremos cómo su majestad pasa revista al Grupo de Honores de la Guardia Real, como suele ser habitual en estas transmisiones. Ahí vemos, perdona, José Luis, ya al palco, digamos, de autoridades, al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, conversando con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, veíamos a Santiago Bascal ahora saliendo de plano, digamos que es la tribuna de autoridades próxima, a donde también están sus majestades los reyes. En este momento, pues, los vemos ahí a diólogar. Perdona, continuo. Bien, como decíamos, el Grupo de Honores de la Guardia Real es la unidad encargada de rendir los honores, como su nombre indica, está formado por la unidad de música y luego, como se ha mencionado, tres compañías, la primera del ejército de tierra, la compañía Monteros de Espinosa, después está la compañía de infantería de marina, la compañía Mar Oceano, y, a continuación, la escuadrilla Plus Ultra perteneciente al ejército del aire. Bueno, pues, estamos esperando ya la llegada de los reyes, vemos a Iván Espinosa de los Monteros, secretario general de Vox, y ese palco ya de una autoridad completa y absolutamente repleta. De autoridades, dirigentes políticos, y enseguida la llegada de su majestad el rey. Parece que este año sí vamos a contar con desfile aéreo. Yolanda, después de que el año pasado esos negros nubarrones sobre Madrid lo hubiesen impedido, ¿no? Sí, el tiempo siempre es el que manda en este tipo de paradas militares. Este año van a ser 76 aviones y helicópteros los que van a surcar este paseo de la Castellana y, por supuesto, también la patrulla Águila, que va a participar también primero en el homenaje a los que han dado su vida por España. Veíamos imágenes de la tribuna, de los representantes políticos que están ya en la tribuna esperando a los reyes. Entonces, oímos ahora pitidos... Algún grito, si no lo vemos exactamente a qué se refiere, pero ahí vemos al gobierno, al ministro del Interior, a la ministra de Hacienda, a la ministra de Montero... Decía que tendremos que estar también muy pendientes a esa tribuna de políticos, porque, bueno, a nadie se escapa que estamos en plena pre-campaña electoral y durante la pre-campaña y también durante las negociaciones fallidas de gobierno la palabra pactos y acuerdos ha sido una palabra muy mencionada y cualquier gesto se puede interpretar dadas las circunstancias. Y después habrá los habituales corrillos ya en el Palacio Real, donde estarán miembros de la clase política. Vemos al resto de autoridades, prácticamente todo el gobierno, ya nos acompaña en el red Alejandro Riego. Bueno, escuchábamos antes, bueno, vemos ahí ministros y vemos ya también... Si seguimos escuchando de fondo, pues algo que se ha convertido en costumbre, ¿no?, en los últimos años. Sí, abucheos y pitidos, como vemos el año pasado, como decíais, es inminente la llegada de los reyes, se está ubicando, como estamos viendo, los miembros del gobierno en funciones. También lo harán los presidentes autonómicos que van a participar. Hemos visto nosotros desde el punto en el que estábamos afuera cómo se iban colocando uno a uno, pero ahora enseguida les veremos. Vemos allá a la ministra de Defensa, Margarita Robles, mirando el reloj, porque la hora de llegada está prevista a las 11 y en cualquier momento aparecerá esa comitiva. También está la presidenta del Congreso de los Diputados, Marichel Batet, y el del Senado, Manuel Cruz. Pues una amplia representación, como siempre, de los poderes del Estado en este Día de la Fiste Nacional. Yo creo que también podríamos mencionar que en el día de hoy va a estar presente aquí en la Plaza de Lima. Tendremos al secretario general adjunto del Departamento de Misiones de Paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, precisamente por el 30 aniversario de la iniciación de las operaciones de mantenimiento de paz por parte de las Fuerzas Armadas Españolas. Y también, dentro de este capítulo de celebraciones, podemos mencionar que la Alianza Atlántica, la OTAN, durante este año celebra su 70 aniversario. Veíamos presidentes de comunidades autónomas, veíamos el de Castilla, La Mancha, el de Valencia, Chimo Puig. Antes veíamos al Núñez Rijó, presidente de la Junta de Galicia, y el resto de representantes de comunidades autónomas, excepto el País Vasco, excepto también Cataluña. Viene, creo que este año, la de Navarra, la de la Universidad Foral, María Chivite. María Chivite ha confirmado que estarían presentes hoy aquí. Y ahí vemos ya la llegada de los Reyes. Puntualísima, porque son ahora mismo las 11 en punto. En cabeza ya esa comitiva, como siempre, ahora mismo escoltada por las Harley-Davidson, de la Guardia Real. Vemos ahí al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, al nuevo presidente de Asturias también, Adrián Barbón, que se estrena este día de la fiesta nacional. Los veremos muchos de ellos después y tendremos oportunidad de charlar en el Palacio Real. Además, este año en el desfile van a participar también efectivos policiales y de seguridad de las unidades autónomas. Efectivamente, podemos mencionar que, luego lo veremos a lo largo de la transmisión, como hemos mencionado, la participación de unidades de protección civil y unidades de emergencias de Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. En este momento vemos cómo la caravana está iniciando su paso hacia la Plaza de Lima. Vemos escoltados por el escuadrón de la Guardia Real, formado por, lógicamente, batidores, lanceros y coraceros. En sus distintos uniformes. Sí, van tocando sus tambores y clarines que anuncian la llegada de los reyes. También, con la presencia de los caballos, permiten ver al público de forma más cercana. Toda la gente que se ha acercado, que es mucha, tanto hacia la parte norte del desfile como la que continúa hacia abajo del paseo de la castellana. El vehículo de los reyes va un poquito más despacio. Detrás, aún no lo vemos, pero va el vehículo que lleva a la princesa de Asturias, a Leonor de Borbón y a su hermana, la infanta Sofía, que van a participar de nuevo en este día de la fiesta nacional. Y de fondo vemos cómo las Harley-Davidson, que han acompañado a los reyes, van ubicándose para prepararse para el desfile posterior. Ese plano en el que podemos ver a las autoridades, presidente de gobierno de funciones, la presidenta de la comunidad, la ministra, el alcalde y el CEMAT, esperando a los reyes. Sí, Alejandro, este además es uno de los actos a lo largo del año en el que participa toda la familia real, porque la reina, los reyes suelen ser muy cuidadosos con la exposición de la princesa de Asturias y de la infanta, pero este acto es un acto en el que participa toda la familia real, donde vienen con sus hijas y además donde ya el año pasado la princesa de Asturias cambió de posición en ese camino de ir adquiriendo poco a poco su puesto y su papel como heredera de la corona, algo que la semana que viene vamos a ver ya perfectamente en escena. Hemos visto en esos últimos años, como dices, una paulatina presencia cada vez mayor de la princesa de Asturias en actos de Estado. Este, por supuesto, el día de la fiesta nacional es uno de los marcados en rojo en el calendario. Se ubicará de nuevo a la derecha de su padre y, como dices, la semana que viene la vamos a ver en Asturias, en los premios princesa de Asturias que llevan su nombre y por primera vez va a pronunciar un discurso como tal. El año pasado recordaréis que en el 40 aniversario de la Constitución leyó el artículo 1 en el acto que hubo en el Cervantes, pero va a haber un discurso por primera vez de ella. Además, se da la circunstancia que es a la misma edad, va a ser a la misma edad que su padre. La ciudad de Oviedo me consta que está esperando la llegada de la princesa. Van a organizar un acto de bienvenida en la plaza de la Catedral y también la veremos participar en varios actos, también en el acto del pueblo ejemplar y en la entrega de premios. Así que también es importante ir a la princesa a Cataluña los primeros días de noviembre, su primera visita a esa comunidad, porque también es princesa de Girona y también princesa de Viana. Vemos que ya sigue avanzando y llegando prácticamente a la zona donde los esperan para cumplimentarse, cumplimentarlos a los reyes de España, a las autoridades del Estado, el presidente del gobierno, presidente de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Marimas, Ergemaz y la ministra de Defensa. Veíamos también, José Luis, esto parece fácil, pero no lo es. Tantos caballos, tanto ruido, había alguno casi que se había encabritado. ¿Lo has visto? Sí, hay que tener bastante dominio sobre los caballos y también, por supuesto, los caballos también, hay que decirlo, están allestrados y como pueden comprobar en las imágenes, mantienen la formación de una forma casi perfecta. Lógicamente esto es cuestión de entrenamiento, años y yo creo que incluso cariño. Está llegando ya esa comitiva real, los encoraceros de la Guardia Real como escoltas a la zona donde están las autoridades, donde está la tribuna y donde empezarán ya los actos. Enseguida veremos ya las imágenes de esa recepción, majestad de los reyes. Ahí vemos ese primer plano del Rolls, con el banderín de la casa del rey, y detrás la princesa de la infanta. Feis los guiones, el carmesí es el guión del rey y el azul el guión de la princesa de Asturias, que es el que tenía antes su padre. Van a ser recibidos en unos minutos por el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ya está en ese punto para cumplimentar al jefe del Estado y darle la bienvenida a este día de la fiesta nacional. Aquí vemos que el rey lleva el uniforme de la armada este año, que el general de los ejércitos de la armada va rotando cada año, que nos pasa con un pecierra el anterior aire, que nos pasa con un pecierra el anterior aire, que nos pasa con un pecierra el de la armada. Imaginemos que el gobierno en funciones que va a saludar al rey, igual que han hecho en su llegada. Ahí vemos al presidente del gobierno en funciones saludando a la familia real, mientras de fondo sonaban esos abucheos silbidos. Y se mezclan con los aplausos. Por eso nunca mejora aquello de división de opiniones, porque había aplausos perientes. Para los reyes, para los llegados, entendemos. Y para el presidente del gobierno, los abucheos. Así es, pues los reyes van cumplimentando a las autoridades de Madrid y van a ubicarse en ese podio en el que vamos a escuchar el himno nacional. ¡Ahí va! ¡Ahí va! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.